¡La Auténtica! ¡La Auténtica! ¡Aprestando, aprestando que no se bolla! ¡Porque comenzó La Auténtica! ¡Su segundo show de la noche! ¡Al ritmo de Chama Metro Pical para todos ustedes! ¡Puta y taco! Virgencita de Huachana ¡Yo te canto agradecido! ¡Y por los pobres hoy te pido! Una externa protección He llegado hasta tu altar A cumplir como es debido Como todo peregrino a buscar tu bendición Unirme a tu procesión para llenar de fe mi alma ¡Salud, virgencita de Huachana! ¡Vivirá siempre en mi corazón! ¡Vivirá siempre en mi corazón! ¡Complejo bailado y la visión! ¡Vamos, Carmen! ¡Supantiales! Sonido, pentagrama, producciones La filmación de Nico Gómez ¡Complejo bailado y la amistad de fiesta! ¡Animación de Fernando Moreno! ¡Enganchate, enganchate, mi amor! ¡Que te siga la joda, Román! ¡Complejo bailado y la amistad de fiesta! ¡Analuz Machado! ¡Lleve, lleve, lleve nomás! ¡Supantiales! ¡Viva, compa! ¡Aprestando, apretando, que no se aboya, mi amor! ¡Minotitos, tintillos, consuelos de mi tristeza! Yo te mando a la barriga y vos te vas pa' mi cabeza Si a mi padre le mataste y a mi hermano lo volviste loco A mí no me va a hacer nada Porque yo a vos te conozco A ver esos zapuca y santa silvina Así arrancó la auténtica el segundo show de la noche Enganchate mi amor Una dama para Fernando Moreno Mirta Coria Cuidame el sulky Porque hablándole al oído Me aceptó de ser su amigo Yo tengo dueño me dijo Mi amor está prohibido Para que nadie se entere Nos veremos escondidos Y señor Esas varas tienen dueño Morocha Se acerca el fin de semana Y mi cuerpo ya lo sabe Con unos cuantos amigos Nos iremos para el baile Voy a tomar unos tragos Bailaré sin descansar Porque el lunes como siempre Hay que ir a trabajar Oh chinita Conmigo no bailaba así de apretada Oh chinita Aprestando, aprestando, aprestando mi amor Enganchadito, enganchadito Se baila bonito Y en Santa Silvina se baila bien bonito ¡Alegría, alegría, familia! ¡Punta y taco, punta y taco! ¡Aprestando, aprestando, que no se aboya! ¡Sí, señor! Duda que vive escondida es mejor no esclarecerla ¿Cuántas veces por saberla se llora toda una vida? Siempre una duda escondida Desabre una cicatriz Una verdad que no es triste Entristeció a mi pasado Pues mientras vivía engañado Yo fui el hombre más feliz ¡Ajá! ¡Ahí nomás, llévalo, hermano! Lindo baila mi prima, eh Enganchate, enganchate, enganchate nomás ¡Que siga la joda! Baila lindo, yo le alegría Pero mejor bailaría conmigo ¡Encito! ¡Complejo bailar y la amistad! ¡Llámame Chin Chin 420! ¡Aprende, aprende, mi amor! ¡Aguante el vernet con coca! ¡Desgraciado! ¡Para mi suegro, Choco Leal! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Que siga la joda! ¡Que siga, que siga! ¡Esto es lindo y no Buenos Aires! ¡Se puso lindo el baile complejo Bailador de la amistad ¡Y Mataco se queda en Santa Silvina esta noche! ¡¿Qué te dicen?! ¡Sí! Yo soy animal del campo Porque soy el gorro viejo Me quiere sacar de puesta Porque hay pocas aguas Metido entre la mala Y junto a la yegua marina Y esto así posee la rima Y le da mi boca a ti a duro Le bato mi cara a duro Y le pienso pa' rebotar Y le pienso pa' rebotar ¡Para que baile Adolfo Gómez con su señora esposa! Se puso linda la joda Morocha Sacarlo del palo hacheando eso era costumbre vieja Se le sentían las quejas a que el obero echó novillo Mientras armaba un cigarrillo lo esboleaba por la oreja Para las enfermeras de Cholot y que hagan escapadas Se olvidó mi avisador Enganchate, enganchate mi amor Al estilo de la auténtica bailamos Chavamecito Tropical Para que lo baile la rubia, la morocha, la prima, la tía Si va a buscar la mascada en el monte o el potrero Tenga cuidado compañero si no conoce el terreno Puede haber hormiga brava que habita sobre el sendero Y si te quedas parado a ver si ladra el chivero No vaya a estar distraído pisando a algún hormiguero Vas a salir gritando Tui tui laca Como decía tu abuelo ¡Vaya anda mi tío! ¡Saludos para Ori! Para mi novia que anda bailando con su novio ¡Otra vez! Blanca esperanza y capullo Cual si una sábana fuera Con esa limpia pureza Es la razón que te aleja por temporadas del pago Quiere ganarle de manos al hambre y a la pobreza Juntando tus cosas dejas en un rancho abandonado Que marchas esperanzado Llevas toda tu familia Buscando rumbo a tu alivio Lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un calcón Que dicen debe dejar Y con apuros llegas Por esas hileras entras Sin saber si al fin les cuentas Si saldo te quedará Solando los éxitos del maestro Pastor Luna Al estilo tropical de la auténtica Enganchate, enganchate, enganchate mi amor A todo ritmo A todo ritmo Fernando Moreno Aprestando, aprestando, aprestando Zulma Zulma Buenas noches Y hoy que no traje la melódica Jorge Gallardo Aquí llegó la auténtica Aquí llegó el hombre más solicitado Aquí llegó Mataco El que siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Y que les guste bailar Solteras, casadas, tío, viudas A ninguna se le achica Y como le sobra la carne El amigo Fernando Moreno Le dicen Barrilla chica Vamos María, vamos María No la afloje, no la afloje Complejo, baila, baila, baila Aprestando, aprestando, aprestando Para los changos de Coronel Enganchadito, enganchadito Se baila bonito Al estilo de Walter Gallardo Al estilo de la auténtica Oh mi amigo Gustavo Baile, veli, baile Y se va, se va, se va, se va, se va Rancherita, rancherita Con relaciones ¡Que vivan los novios! Ayer pasé por tu casa Me tiraste con dos limones Pensando que eran tus tetas Le pegué unos mordicones Agrio estaba ¡Que vivan los novios! ¡Hola! Mi linda piedra del río Mi hermosa flor de espinaca Si no me prestas el que hace pis ¡Préstame el que hace aján! Rancherita con relaciones Al estilo de la auténtica Este lo dijo el amigo, eh No me hago responsable Ayer pasé por tu casa Y te miré por el ahogaro Pues estabas tomando mate Con la bombilla ¡De cuero! ¡No te pongas loco, grito! Como me chamuyaste Como me chamuyaste Se cruzó linda la cosa de complejo bailable la mitad Del cielo cayó un chanchito ¡Qué golpe pone, animal! Del cielo cayó un pintor Para pintar tu hermosura Al verte que eras tan fiera ¡Se le escoagó la pintura! Fernando Moreno tenía una chancha Pero chancho no tenía ¡Qué sucio era Fernando Moreno! ¡Que la chancha ha tenido cría! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a las parejitas! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Morocha! Mueva, chiquita, mueva, chiquita Segunda y última parte de la auténtica ¡La banda sonando! ¡Felicitaciones! ¡Complejo, bailable! ¡La amistad! ¡Fernandito Moreno! ¡Un crack! ACR Baile primo Así te quería encontrar Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos disfrutando la noche Muévalo, 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 muévalo Rico, rico Como me cuesta aceptar, Gustavo Vos sabés Porque estamos en Santa Silvina, amor Y esto es una fiesta Que no le caiga, no le caiga Ciebra arriba Sube, sube, sube Como me cuesta aceptar, que otro estadio te besó Que no me cuesta aceptar para otro en silencio Complejo, aislable, la amistad No me cuesta creer Que te olvidaste de mí Se nos fue y es fácil Por mucho me hace sufrir Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y aún se te olvido lentamente De negrito me hace bien Seguimos, seguimos, seguimos Sigue la auténtica, sigue el sabor Muévalo, 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 muévalo Muévalo, muévalo, muévalo Mi cariño a tu corazón No puedo darme amor Ya no puedo compartir jamás Mi amor contigo Tú me dejaste en la soledad Llorando por tus cariños Y ya no puedo compartir jamás Mi amor contigo Tú me dejaste en la soledad Llorando por tus cariños Y ya no puedo compartir jamás 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 Mi amor contigo De negrito me lo flewco Mi amor contigo 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 Te iluminé en tus pasos Yo sé que ella nunca contribuyó No pude salir de allá Pero ella sabe que cuando crece Mi hijo es un pájaro que quiere volar Yo no quería continuar allí Mas el destino me hizo contra ella Y la mirada de mamá y la piel De nadie quedó orando, venciéndome Y seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando, seguimos bailando Sigue la auténtica, sigue el sabor Para bailar y gozar en la noche Muévalo, muévalo, muévalo Risco, risco A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Am divear, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡A bailar! ¡A bailar! El himno es la auténtica Muévalo, muévalo, muévalo Sabor, sabor Rico, rico Si no te indica así que el sabor Rico, rico, rico Para bailar y bailar y bailar y gozar Gózala, gózala Mi cumplea sabrosa, amor A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Una dama para mi suegro Choco Leal Para mi amigo el caqueta ¡Gracias! 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 Pensé a mí me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio Una para de suegro Se fue Con su tanto triste A otro lugar Dejó Como compañera Mi sonera Una paloma Blanca Me cantará Me cantará Llegas Melancolía Cosas de nada Llegas con el silencio De la mañana Y cuando salgo a verla Vuela a su casa ¿Dónde vas? Que mi voz Ya no tiene a escuchar ¿Dónde vas? Que mi vida se apaga Si junto a mí no está Si quisiera volver Yo la haría esperar Cantaría cada madrugada Para quererla matar Y seguimos, 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 seguimos bailando Muévalo Muévalo, muévalo Muévalo, muévalo Muévalo, muévalo Rico, rico Muévalo, muévalo Muévalo, muévalo Muévalo, muévalo Parte final de la banda Aprovechando, aprovechando Aprovechando Muévalo, muévalo Quizás no sepa amarte Quizás se acobre a ti y nada más Me gusta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarlo Me torna el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Y ahora nadie gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Y ahora nadie gira el corazón Un montón de errores cometió Bueno queridos amigos Despacito vamos buscando la parte del final Muy agradecidos a la familia A la familia Gómez ¡Vamos, vamos, vamos! El ritmo de la gallinita Complejo bailado en la mesa Agradecemos a Adolfo y a Nico Gómez Y a Norma Delgado Muchísimas gracias por confiar una vez más en la auténtica De esta manera vamos buscando despacito la parte final Y este tema se lo queremos dedicar a todos los hinchas de River En especial Aguante Defensa Para Walter y para Jorge Para todos los hinchas de Defensa y Justicia Aguante Racing pa Agustín Machado en bajo y voz Walter Gallardo en teclados Diego y Jorge Gallardo en baterías Y quien les habla Brian Lemus en guitarra y animación De esta manera estamos finalizando el show El auténtico en vivo ha sido un placer Santa Silvina Ha sido un placer complejo bailable en la amistad Muchísimas gracias a la familia Gómez Delgado Por confiar una vez más en la auténtica Muchísimas gracias Sonido Pentagrama Producciones Muchísimas gracias a todos ustedes por bailar Será hasta un próximo encuentro Si Dios lo permite Y como siempre muchísimas gracias al amigo Fernando Moreno Por la locución Y por difundir nuestra música ¡Nos vamos! Ha sido un placer Santa Silvina Dios lo bendiga a todos ustedes ¡Nos vemos! Cuando Dios lo permita ¡Se les pide la auténtica! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chau! 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 ¡Y nos vamos! ¡Chau! ¡Gracias!